Las cámaras de videovigilancia captaron los precisos momentos cuando dos varones empiezan a liarse a golpes en la vía pública, alterando el orden público y la tranquilidad del sector. Los sujetos se encontraban en aparente estado de ebriedad y habrían salido de una discoteca aledaña. Este incidente sucedió al promediar las 3 y 10 de la madrugada, por inmediaciones del Girón Arequipa y el Girón Puno en la Junta Vecinal del Carmen. Serenazgo logró observar a 6 sujetos, entre ellos 3 mujeres, quienes se trenzaron a golpes y al momento de que unos amigos intentaron separarlos, uno de ellos cogió un arma punzocordante y las sostuvo en la mano como para agredir a las demás personas. Por fortuna los retuvieron y no logró su propósito. Ser intervenidos estos jóvenes no se identificaron, además se pusieron agresivos en casi toda la intervención con los agentes serenos. Estos jóvenes se encontraban con claros signos de ebriedad y no quisieron el apoyo de la unidad, solo optaron por retirarse del lugar con rumbo desconocido. Algunos testigos refieren que la gresca se habría iniciado porque faltaron al respeto a una de ellas.